A la hora de comunicar, nosotros proyectamos nuestra voz y tratamos de modularla de la mejor manera posible, con respiración y tratar de hablar ordenadamente para dar un mensaje correcto. Pero a esa voz hay que cuidarla y el 16 de abril es el Día Mundial de la Voz y se recomienda que obviamente las personas, todos los años, puedan hacerse un chequeo con el otorrino para poder detectar cualquier anomalía que pueda afectar nuestras cuerdas vocales. Los que trabajamos con la voz tenemos claro que hay que cuidarla con mucho amor y cariño, pues justamente entre los males que se presentan de manera más seguida encontramos la afonía, que es la pérdida parcial o total de la voz y también encontramos la disfonía, que es el mal uso de la voz que puede causar irritación de las cuerdas vocales y si este daño o esta irritación es grande, puede haber daños permanentes. Las recomendaciones para cuidar nuestra voz, sea porque la tenemos que cuidar siempre o porque es nuestra herramienta de trabajo, están beber agua, o sea, estar muy hidratado, no fumar, no gritar, no hablar en exceso por largos periodos, no proyectar demasiado la voz, por supuesto, no hacer esto, que tendemos muchísimo a hacerlo disque para aclarar nuestra voz. Así que cuídala muy bien y recuerda que este día, te lo comento, se lo celebra desde el año 1999. Yo soy Masha Moreno.